La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muammar, ha hecho un llamado a las hidroeléctricas del país para que sus acciones no afecten los ríos de Colombia como sucede hoy con el río Sogamoso. Con respecto a la situación que pasó en Hidro Sogamoso, el río Sogamoso y la afectación aguas abajo, tanto al ecosistema como a las comunidades, debemos manifestar un llamado urgente e importante a las empresas hidroeléctricas de Colombia a no hacer cierres de compuertas abruptos, sin avisar a las comunidades, sin planificación y sin transiciones para que los ecosistemas se ajusten. Asimismo, la ministra anunció las acciones que emprenderá la cartera ambiental ante esta situación que actualmente afecta a las comunidades y los ecosistemas santandereanos. El Ministerio de Ambiente va a hacer una revisión de la situación de los caudales ecológicos mínimos, porque, por ejemplo, en esta licencia ambiental se ha mantenido el mismo caudal ecológico desde el año 2000 que se entregó la licencia, pero las condiciones climáticas y las condiciones contextuales de los ríos han cambiado. Y nosotros tenemos que lograr caudales ecológicos que realmente preserven la vida y el mínimo para la preservación de la vida, no caudales ecológicos que terminen causando muerte y afectaciones a las comunidades. En ese sentido, la ministra puntualizó en que se deben lograr caudales ecológicos que preserven la vida y que no causen afectaciones a las comunidades. Desafortunadamente, sobre todo en las licencias ambientales más antiguas, no están incorporados estos requerimientos, pero está clarísimo en el monitoreo de la ANLA que de un día para otro el río Sogamoso pasó de 500 metros cúbicos por segundo a 80 metros cúbicos por segundo, que si bien es el caudal ecológico no parece estar siendo suficiente para garantizar la vida del río, los peces y también obviamente la sostenibilidad de los pescadores y habitantes que dependen de él. Un equipo del Sistema Nacional Ambiental ya se encuentra en territorio santandereano para analizar las afectaciones en el río Sogamoso y escuchar a las comunidades, pescadores y campesinos afectados.